Hola a todos, mi nombre es Carlos García Jiménez y en esta ocasión me voy a hablar con ustedes un poco respecto a la técnica de la guitarra y de la relación que hay entre nuestro cuerpo y el instrumento. Para comenzar a entender esta relación es necesario saber que no solo las manos y los brazos juegan un papel importante en la interpretación, sino que todas las partes de nuestro cuerpo y su respectiva relajación tienen un papel principal. Para comenzar a entender todo esto es necesario primero encontrar una postura que nos brinde balance y estabilidad en el instrumento, ya sea que lo apoyemos en la pierna derecha o izquierda. Posterior a ello es necesario comprender que nuestro brazo derecho debe funcionar siempre en base a la relajación y a una posición correcta respecto a la altura de los dedos para lograr un buen ataque. Yo propongo tener un movimiento similar a este, es decir a través de los nudillos y no a través de los flexores, puesto que este representa un movimiento menos cansado y que le proporciona una mayor relajación al brazo. Te sugiero este ejercicio, atacar la cuerda sexta, tercera, segunda, primera, segunda de nuevo y tercera repetidamente y encontrar un punto de balance y de relajación en tu mano. Ahora, respecto a nuestra mano izquierda, siempre es importante encontrar el punto de relajación mediante la extensión de nuestra mano a lo largo de los primeros cuatro trastes. Es un error muy común el no lograr hacer esta extensión debido a que nuestra mano se encuentra pegada al cuerpo o muy abierta. Es decir, si tenemos el codo muy pegado al cuerpo, nuestra mano va a batallar para lograr esta extensión y si lo tenemos muy abierto, sucederá lo mismo. No podremos efectuar esta extensión de manera efectiva. Te sugiero un ejercicio de desplazamiento a lo largo de una sola cuerda para poder observar cuáles son los puntos de relajación y los de tensión que surgen en tu cuerpo. Asimismo, para observar cuál es la función del codo con respecto al desplazamiento de la mano. Mediante estos ejercicios te invito a conocer tu cuerpo y a descubrir cómo es que funciona este en relación al instrumento. Si tienes alguna duda, te invito a escribirla en los comentarios y me encargaré de resolverla en futuros videos. Espero que tengas un excelente día y que te sirva de mucho. Zapopan, ciudad de los niños.